Tras la alta convocatoria de postulantes en la primera etapa del voluntariado del Proyecto Haití, el mejor trabajo del mundo, la Vicepresidencia de Recursos Humanos abrió una nueva etapa de esta iniciativa que contempla que trabajadores propios y colaboradores trabajen durante cuatro semanas en Haití desarrollando proyectos sociales y de infraestructura. Para postular debes enviar un correo a voluntariosaiti.cl donde te entregarán la información para ser parte de esta iniciativa del Programa de Desarrollo Laboral, cuyo segundo llamado culmina el 21 de junio.